El Código de la Familia se aprobó hoy por los diputados en el noveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su novena legislatura. Un texto que será sometido a referendo al venidero mes de septiembre. Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional, precisó que sólo se considerará aprobado si se recibe el sí mayoritario de más del 50% de los votos válidos depositados en las urnas emitidos por los electores. Durante la cita, los diputados cubanos señalaron que se trata de un código más moderno e inclusivo, una norma digna y fiel reflejo de la realidad de los cubanos y garante de la Constitución de la República y sus principios.